La banderada diputada federal por el distrito 3 de la coalición por Quintana Roo al frente, Carla Romero, dijo en un recorrido que hizo por la región 227 de Cancún, que parte de sus propuestas legislativas se enfocarán en reconsiderar el gasto en temas prioritarios como la seguridad, dando prioridad al gasto estratégico como prevención, tareas de investigación, inteligencia y procuración y administración de justicia. Insistió en que cuenta con las mejores propuestas pero nunca las desarrolla, es decir, no dice de qué manera logrará aterrizar todas esas promesas que hacen los candidatos y que a la hora buena se quedan en el escritorio. Lo único que repiten ella y todos los candidatos como merolicos es que buscarán la manera de bajar recursos desde el Congreso de la Unión y nos parece a todos los ciudadanos que lo que se necesitan son acciones y no tanto verbo.